Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y sacude duro Balanza, que es mal locura, por el rey a mi lado, diga y va a ficar pelado Quiero que le eche el futuro, balanza, que es mal locura Vem a mi lado, ni quién va a ficar pelado Oê, 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 oee Es para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oê, 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 oê ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!